Cambú, un resultado que no nos beneficia para nada en lo que va de la tabla. Sí, 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 muy complicada la cosa, se pone muy complicada, pero yo creo que no falta parte para salir adelante, ¿no? Entonces, como lo está diciendo la prensa, es que la mejor manera de salir de esa situación es ganar al fin de semana de visita, para que el hinchada sea contento para apoyar, como lo está haciendo siempre, ¿no? Hoy, en el primer tiempo, ¿crees que hay fallos por hoy para que no...? ¿Para cuento? ¿Para qué le hagan los dos goles? Sí, sí, sí. Nosotros yo creo que salimos muy fríos, ¿no? Porque en el rival como Cantalau, somos muchos chicos los que corren, que meten, y que nosotros no podemos dejar así y salir con una actitud que es como... Como que nosotros somos locales, ¿no? Como siempre lo están diciendo los chicos, nosotros siempre somos locales, la casa se respeta. Pero bueno, yo creo que la mejor manera de salir de esa situación es ganar al fin de semana. Hoy, si los partidos más difíciles que ha tenido en lo que va del torneo de local, es lo que más complicado se les ha hecho. Y en el segundo tiempo, al final, nos terminan faltando minutos para voltear el resultado. En este caso, nos terminan ganando 3 a 2. Sí, sí, sí. Salimos el segundo tiempo con otra actitud. Como nos está diciendo Brainer, tenemos que salir para ganar ese partido. Y nosotros salimos, ya vimos que salimos en el segundo tiempo con otra actitud. Pero no se puede lograr el objetivo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar una semana para poder ganar el fin de semana, hija. Kambu, ¿cómo va a reaccionar el equipo ahora en estas últimas fechas que se le vienen, que son finales todas? Sí, se nos viene muy complicado, pero tenemos que salir con ganas, tenemos que salir con mucha ganas, tenemos que salir con mucha voluntad para poder salvar a Vaca. El boys no puede ir al descenso, es imposible para nosotros. Yo no quiero bajar con el boys, yo quiero subir, y mi sueño es de subir con el boys. Entonces, vamos a sacar el equipo adelante para poder jugar el próximo año y subir con el boys. Para terminar, Kambu, ¿esto los baja anímicamente o los hace más fuerte? No, 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 no nos hacemos muy fuerte. El fútbol, si empata, si gana, si pierde, ¿no? O ya peleamos, pero nos faltan fechas. Entonces, creo que tenemos que salir con otro tutorial para poder ganar el fin de semana. Ahí y acá. Ok, vamos boys entonces. Vamos boys, muchas gracias.